Y de repente nos mandan los correos y nosotros, no, es una broma, no, es imposible. Yo no solo sé que el ciclo vital de los gusanos es corto. No, daría que eso es un momento al vital. O sea que realmente lo que hacéis es mezclar esos gusanos con las toallitas. Y el gusano, digamos, degrada entre lo que va comiendo y supongo, lo que expulsa, ayuda a degradar. No, bueno, nosotros lo que hicimos primero fue cuando los pedimos, los trajimos, y le dimos y luego y luego y luego y vemos que sí que a cabo de los días de unas horas, incluso hicieron agujeros en las teletas, tuvimos las fotos para tal, y vemos que nos murieron, que seguían viviendo.